Gracias al trabajo desplegado en disminuir los niveles de inseguridad en el distrito, la Municipalidad de Ventanilla, a través de nuestro alcalde Jovinson Vásquez, recibió un reconocimiento por su destacada labor y compromiso en favor de la seguridad ciudadana, en la categoría Prevención de Delitos. Esto durante el encuentro Misión Internacional de Ciudades Seguras, que contó con la presencia de otras autoridades de Lima Metropolitana y expertos internacionales de Ecuador, México y otros. Este reconocimiento es un reconocimiento justo a todo ese equipo y ese gran trabajo que venimos realizando con ese trabajo mancomunado entre la Policía Nacional, nuestro querido cuerpo deserenado en su día tan importante. También un reconocimiento y las felicitaciones para todos en general por esa gran labor que hacen de cuidar y exponer su vida diariamente. Y nosotros solamente ponemos un granito de arena para que nuestros vecinos tengan la paz y la tranquilidad que tanto requiere hoy y clama cada uno de nuestros vecinos y ciudadanos de todo nuestro querido Perú.